Música ¿De qué harías tu pel? Yo qué sé Es que no sé, profe no A ella le gustaría Graba tres metros sobre el cielo con Mario Casas Claro ¿A ti no? Pues no ¿Sobre qué querrías hacer de película? Ahora es cuando salen los efectos especiales Y salen los instrucciones Eso Pues una historia de amor Sí, yo también quiero una historia de amor Tú también quieres una historia de amor Aunque el amor es una nieta Pero quiero una historia de amor ¿Te llama la atención también una historia de amor? Sí, siempre en las películas románticas Música Música No sé con quién se fue Y es que corre el rumor por todo el pueblo Por todo el pueblo Lo juro Oye La que acaba de correr no era tu prima Creo que sí Pues se le ha caído algo Vete y vete Vete y dáselo Pero corre que no llegas Pero ¿qué te pasa chica? Hágáselo Sebastián ¿Vais a tener un bebé? ¿Vais a tener un bebé? ¿Esto es un bebé? Y... Y... Están juntos Esto debe ser una broma Ya sabes cómo es Ya sabes cómo es Quizás es un chico de su curso que sea mi igual No creo ¿Qué te pasa? ¿Ya lo sabías? Sospechaba algo, pero tampoco esperaba que fuera realmente verdad ¿Eso es lo que vas a hacer? Se lo vas a decir todo Que dicen que estás loca, ¿verdad? ¿Que le vas a plantar cara? ¿Pero a quién se cree ese niño? Por favor Cosas peores he visto en la vida No, 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 tienes que ir a paladín ¿Qué es de vuestro corto? ¿Cuál? Es de vampiros, pero tipo así, normal De terror, terror y con sangre podría ser de vampiros, si es verdad No, perfecto, si me encanta lo de Javi Mientras sea zombie, me gustaría ser un milagro El malo, sí ¡Besos, besos! ¡Besos! 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 ¿Quiere beber algo? Se onda de todo, ¿eh? No, gracias A ver Que en realidad quiero morderte Dios, aviso y gaso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué es de vuestro corto? Tres chicas cuatro Tres chicas cuatro Están hablando en el botellón De que van a ir Esa noche Hacen una fiesta de pijamas Y una de ellas, por ejemplo Mi mejor amiga de Kimberly Estaba muy rara esa noche Porque es una luna nueva O sea, luna llena o algo de eso Y luego en la fiesta Porque es un vampiro o algo O tiene una enfermedad o algo Y ahí empieza a matar a la gente Por ejemplo A mí no me gusta Pues yo quiero hacer un corto tipo Para normal activismo Pero va a ser algo difícil ¿Cómo es hacer que se mueva algo solo? Una cuerda Se da Otra va a ser Tengo que hacer ¿Qué es de vuestro corto? ¿Quién anda ahí? No, o sea, me la dejó el otro día, vea. ¿Y qué es de vuestro corto? ¿Y qué es de vuestro corto? Pues yo, me traje a zombies y sangre. ¿Qué es sangre no? ¿Qué es tu? ¿Tú quieres ser zombie o persona que mata a un zombie? ¡Guau, que mata! Por favor. ¿Y ya está grabando? ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡La llama a mi ya! ¡La llama a mi ya! ¡Todo pasa! ¡Gracias! 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 Se me ve. ¿Qué es de vuestro corto? Mira, por aquí no van a ser seco y inquieta vuestro cuerpo Mira, pero no hace nada ¿Qué coño cara de asustado? Pero es que no hace nada Porque iba, a ver, hasta que tú no lo ataques yo creo que eres una persona normal Pero vamos a ver que eres tú el que tiene que matar, no ella ¡No se cae! Cuando quieres que se te caiga algo no se te cae Claro, porque está muy cerrado La última parte y es un paso súper súper fácil y queda bien A ver Es que es muy fácil, en serio No, ¿por qué? Digamos que tenemos toda la curio hecha y estamos solo pensando en el último paso Y como la música va en pan, pu 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 pu, pues lo único que vamos a hacer es hacer ¿Vale? Vale, nada Solo eso Ay, ya estás grabando Ay, ya estás grabando Uy, que bebo Uy, no los hemos visto Guárdalo Jugar, jugar, hacer un pulso de dedos No se estáis enterando de nada, estáis mirando a vos. Entonces nos vamos a besar y yo le voy a coger la cara y me doy cuenta de lo que realmente que no tiene disparado. Se da cuenta de que se hizo un poco de rato. Entonces ponme la cara de... A ver, ponla. Claro, es que si es entre dos, o sea, estoy borracha, me voy a liar con él y está el No, no estamos contando con alguien, con Miranda, que quería ser mala desde el principio. Como así, porque tiene un problema y está con una llave, entonces te vas a una esquina y te... Claro, y... El mal gana. Que tiene que ganar el mal porque siempre gana el bien. No, porque si son buenos o ya está. Pero Fernando, que es el que los ha matado, puede quedarse infectado. Y el mal gana. No. No. Y quien tiene música para traer? Pues... Toda se me molesta. Pues una canción de hace miles de años y se... ¿Que? No jodas. No jodas. No. 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 Es gótica. No. Ella es gótica. Ay, curedé. Y va a salvar al grupo Maquillaje de alta calidad Graba la marca Yo no quiero Muérete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.